¿Qué tranza, miñeros? Les vengo a enseñar una tabla que sacamos en honor a nuestro querido amigo el Johnny Castillo, alias El Ganso. Esta tabla la hicimos entre familiares, compas y un servidor. La marca es HALVOLTAGE. Lo que salga de esta tabla, las ganancias serán destinadas para una recuperación pronta de nuestro amigo Marco Tobón. Espero apoyen a Marco a comprar esta tabla y pues que pronto lo veamos patinando con todos nosotros. Que así lo quisiera nuestro carnalote que se nos fue. Gracias y pues es todo. Sigan patinando y let's rock baby.